¿Qué es el programa de las jornadas? De Miguel. Entre ellos está su pertenencia a la redacción del diario El Mundo desde su fundación. Miguel está aquí, entre otros motivos, por ser precisamente el director de los rankings del periódico El Mundo. Esta mañana, cuando escuchábamos al ponente, al invitado inglés que teníamos como ponente, si no entendía mal, decía que estábamos reproduciendo un debate que se había experimentado en su país, hacía diez años, hacía una década. En lo que llevamos de las jornadas, Miguel, yo, en mi opinión, hemos cruzado tantos datos que, sin querer banalizar el tema, me acordaba de una anécdota sobre un libro, una situación que se describe en el libro Alicia a través del espejo de Lewis Carroll, en la que explica esta situación. En un pasaje, se refiere a Alicia, tras un buen rato corriendo con todas sus fuerzas, Alicia se da cuenta de que no se ha movido del sitio y, decepcionada, le dice a la reina roja, que habitualmente se identifica como la de corazones, le dice que en su país, cuando alguien corre, se mueve de sitio. Y a ello la reina roja le responde a Alicia, extraño un país el tuyo. Aquí, a este lado del espejo, para cambiar de sitio hay que moverse al menos el doble de rápido de todo lo que puedas correr. Sinceramente, yo ahora mismo, la verdad es que me siento así, ¿no? Parece que tenemos que correr mucho para situarnos al nivel de universidades internacionales. Luego, además, me gustaría hacer hincapié también en que ayer el rector de la universidad, en su charla de bienvenida, mostraba su preocupación por los criterios seguidos por muchos rankings. Miguel está hoy aquí precisamente para hablarnos de todo esto y, sobre todo, para explicar la génesis, los objetivos y los criterios que siguen en la elaboración de los rankings del mundo. Así que, ¿quieres la palabra? Bueno, buenas tardes. Gracias, Victoria. Gracias por la invitación que me ha hecho la Universidad de La Rioja y la UGAJ. Si me permitís, antes de empezar a hablar sobre el tema que nos ocupa, me gustaría hacer un inciso para reivindicar mi presencia en la fundación de esta Asociación de Gabinetes de Comunicación de las Universidades Españolas. Si bien estaba sin voz ni voto, aunque alguien me decía que voz sí tenía, porque asistía como periodista especialista en información universitaria y no como representante de algunas de las universidades fundadoras. Asistía en primera fila a los diferentes debates que se produjeron, incluso a algunos controvertidos, como fue la elección del nombre de la asociación y sus correspondientes siglas, porque si os fijáis, a UGAJ suena un poco raro. Bueno, también estuve en otras muchas reuniones posteriores de la UGAJ y, después de muchos años, volver a estar con todos vosotros me hace especial ilusión. Bueno, gracias, por tanto, por la invitación. De todas formas, creo que debería quedar claro desde el principio que los que estamos a un lado de la barrera, en los medios de comunicación, y, al otro lado, los que están en los gabinetes de prensa, no somos diferentes. Somos periodistas, comunicadores y que nos debemos a la sociedad que confía en nosotros, de una forma y de otra. Por tanto, la primera premisa es que podéis contar con nosotros, y antes esta mañana os lo han confirmado también otros compañeros, que no somos enemigos, igual que nosotros esperamos poder contar con vuestra ayuda para poder dar cada día la mejor información del mundo universitario. Bueno, después de este paréntesis, paso a detallaros lo que es, lo que significa el origen, los objetivos y la metodología de los rankings del mundo. Y la primera pregunta es casi obligada al hablar de los rankings que hace nuestro medio de comunicación. ¿Por qué? ¿Qué objetivo persigue publicando cada año este tipo de trabajos? Y la respuesta, o una de las respuestas, es sencilla. Conseguir prestigio en un campo que ningún medio había hecho acto de presencia era un espacio vacío. Ni siquiera las instituciones públicas que deberían haber ocupado este espacio se habían atrevido y se han atrevido a ello. Por tanto, dos objetivos claros. Conseguir prestigio y ser los primeros y los únicos después de 14 años en España. Pero habría que analizar también las diferentes épocas del ámbito educativo y universitario de los últimos 30 años para tener más claves de por qué estos rankings. Deciros que a comienzos de los años 90 es cuando se están produciendo cambios importantes en las leyes educativas en España. Es en los años de la LOXE, en los años de la LRU, el momento de la implantación de estas dos normas máximas educativas. Y en ese mismo momento nace también nuestro periódico, el 23 de octubre del 89. Es decir, dentro de cinco días cumplimos 24 años. Por tanto, el interés de los ciudadanos por este tipo de información es enorme. Hay una gran demanda. Todos los medios escritos crean sus suplementos educativos o universitarios y sus páginas diarias dentro del periódico. Pero ese interés de los ciudadanos decae, al igual que el de los medios, hacia finales del siglo pasado. Es decir, finales de 1999, por ahí. Empieza a pasar factura el interés por el entretenimiento, la diversión y todo lo relacionado con el corazón. Nos hemos olvidado por completo del ámbito educativo. Los suplementos de fin de semana de los diarios de mayor tirada, lo que llamamos el colorín, empiezan a ganar protagonismo y nos ganan la guerra a los suplementos educativos que dejamos de casi desistir. Y los espacios y páginas dedicadas a educación pierden, como os decía, la batalla. Es en ese momento, además, cuando se producen también diferentes hechos muy concretos. Hay varios estudios y encuestas que alertan a los medios de comunicación de que los lectores de diario se están perdiendo. De hecho, los jóvenes ya no leen y siguen en la misma tónica. Esos estudios yo mismo los presenté en algún momento en la Asociación Mundial de Periódicos, la UAM, en diferentes foros, tanto en España como fuera, en París, en Finlandia, en Buenos Aires, que ponían la fecha de la casi desaparición de la prensa en papel para el año 2020. Creo que los acontecimientos de los últimos cinco años han venido a dar la razón a esos estudios e incluso a rebajar la fecha. Podríamos estar hablando de que los medios escritos en papel exclusivamente no llegarán más allá de 2016 o 2017. Eso sí, los periódicos, los periodistas y la función social de informar no desaparecerán. Se habrán reciclado al ámbito digital. ¿Y toda esta introducción para qué? Pues sencillo, para situar en el contexto en el que nacieron los rankings del mundo. Era el momento de intervenir de diferentes maneras en la escuela y en la universidad. Era el momento de crear marca de futuro. Se pusieron en marcha varillas iniciativas entonces en mi periódico. Primero fue un programa de prensa escuela dirigido a colegios. Luego fue un diario universitario de venta conjunta con el diario general en los campus de Madrid. Y en tercer lugar pusimos en marcha los rankings del mundo. Es decir, para que veáis un poco el contexto. Se toman medidas encaminadas a no perder lectores, ganar prestigio y conseguir que los jóvenes lean. El programa de prensa escuela perduró desde octubre del 99 hasta junio del 2012. Es decir, 13 años. El cierre de este programa fue una de las consecuencias de la grave crisis que nos está atenazando. porque principalmente dependía de patrocinadores que han dejado su apoyo por cuestiones obvias. El diario universitario duró dos cursos académicos y su cierre fue producto de que el negocio no era lo suficientemente rentable. Muchas páginas diarias, muchos redactores y la publicidad no era lo suficiente ni la venta para cubrir los gastos del periódico. Los rankings son, por tanto, los únicos que sobreviven de aquella apuesta de nuestro medio y sobreviven también en la actual coyuntura de crisis por una razón fácil de entender. Existe interés de los lectores, del público, de los padres, de los alumnos, de los profesores, incluso de las instituciones para conocer cuáles son los centros de calidad de nuestro país. y existe otro motivo también fundamental. La publicidad, al contrario que en el periódico general, no nos ha abandonado, como si lo ha hecho en otros ámbitos, como os decía. Mantenemos una cuota de publicidad bastante elevada. Los rankings del mundo, por tanto, nacen en el año 2000 y llevamos 14 años con ellos. Unos tienen alguna edición más que otros, pero casi todos se mantienen desde el primer día. Y los rankings que hacemos son colegios, universidades, másters, MBAs y los personajes más influyentes de la sociedad. Hemos realizado también otros máster, otros rankings durante algunos años, pero que han dejado de publicarse. Como son, hicimos escuelas infantiles durante dos años y residencias de la tercera edad. Como, si os fijáis, cubríamos todo el espectro hasta las residencias. En la residencia de la tercera edad nos dimos cuenta de que no era nuestro ámbito y solo lo hicimos una vez y lo dejamos de hacer. Y las escuelas infantiles no había suficiente demanda porque tú decías tales escuelas son las mejores y cuando los padres querían llevar a sus hijos allí no había plazas. No había posibilidad de que sus hijos pudieran entrar. Hay muy pocas escuelas infantiles públicas que realmente os digo que son las mejores en nuestra clasificación. Y ahora estamos trabajando en otro ranking nuevo que prácticamente todos habréis recibido la comunicación que es el de los máster online. Luego hablaremos de los máster online. Y ahora os voy a después de ver cuál es el origen los objetivos de alguna forma os voy a comentar cuál es la metodología cómo lo lo hacemos. Deciros también que si os fijáis nosotros somos una empresa privada que tenemos un objetivo claro de ganar dinero y subsistir y hacemos unos rankings no para vosotros no para que las universidades vean qué bien estamos o qué mal estamos que no salimos nuestros rankings van dirigidos a los clientes a los clientes de las universidades y clientes de los periódicos. están dirigidos para que ellos puedan saber según nuestros criterios cuáles son los centros de mayor calidad y esos clientes padres que deciden dónde llevar a sus hijos o los propios estudiantes elegir dónde cursar sus estudios esos son nuestros nuestro nuestro objetivo está dirigido a ellos. Bien esta es la metodología que utilizamos para la elaboración de los rankings en colegios deciros que empezamos en el año 2000 y desde entonces hemos publicado 100 colegios 14 ediciones 50 carreras 13 ediciones los 500 más influyentes 15 ediciones y los 150 martes 10 ediciones ¿vale? Necesito abrirme yo aquí bueno mientras se abre no con esto ya es suficiente vale pues deciros que al final os tenéis que dar cuenta de que el papel sigue siendo importante tengo que sacar el papel bueno pues como os comentaba el primer ranking que hacemos al año que se publica a principios de enero es el de los 500 personajes más influyentes en este en este ranking quedan retratados los políticos los empresarios los científicos los creadores deportistas en resumen en resumen todas aquellas personas que influyen de manera clara en el resto de la sociedad el sistema que se utiliza para elaborar la lista de los 500 personajes más influyentes es la siguiente se eligen a expertos de cada área de influencia en total son más de 800 expertos los que nos contestan a la encuesta que nosotros les hacemos se les envía un correo a cada experto y se les llama por teléfono para estar seguros de que va a contestar a las preguntas y se le pide que haga una lista con las 25 personas que ellos creen que son más influyentes en su área se analizan todos los envíos y se elabora un estudio en la mayoría de los casos los expertos son los mismos de un año a otro pueden variar en torno un 25 o un 30% que se incorporan nuevos o que dejan de colaborar con nosotros las áreas que hemos establecido en años anteriores pues son pues política negocios derecho comunicación educación ciencia una serie de 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 áreas vale por tanto este es el primer ranking que elaboramos y como veis utilizamos de metodología de 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 fórmula las respuestas de 800 expertos en cada área para que nos digan a quién consideran ellos que son los personajes más relevantes de su de su área el siguiente ranking que hacemos es el de los colegios empezamos a trabajar cada año en el mes de enero y estamos dos meses y medio hasta hasta el mes de marzo que se publica trabajando en él nosotros seleccionamos un número determinado de de centros privados y concertados y y visitamos casi todos los que podemos en ese en esa franja de tiempo en torno a unos 100 más o menos cada cada año veis que os digo colegios privados y concertados vale no podemos comparar siempre desde el principio tuvimos clara una cosa no se pueden comparar entidades diferentes vale y luego lo vais a ver con el tema de universidades y de y de máster no tienen nada que ver los centros privados y concertados con los centros públicos por tanto los centros públicos eran no sólo inabarcables sino además no no teníamos metodología suficiente para poder estudiarlos por tanto desde el principio los eliminamos del ranking al mismo tiempo la maquinaria de los redactores se ponen en marcha visitando los centros y se hace un informe no es un informe que podría hacer como os digo un inspector porque nosotros tenemos una valoración si queréis llamarla así subjetiva no es una valoración donde se midan calidades de forma exhaustiva nosotros miramos otras valoraciones otras observaciones subjetivas en esa visita del redactor pues por ejemplo si en el recreo hay polvareda en el patio si está un número excesivo de niños jugando en un espacio reducido si la sala de ordenadores es utilizada sólo una vez una hora a la semana por cada grupo de escolares o está abierta a su uso más continuo si los padres participan habitualmente en reuniones con la dirección y el profesorado del centro es decir muchas cuestiones que no son cuantificables pero sí son posibles que puedas observarlas un redactor en el cuestionario que se envía a los colegios que muchos decís es que se piden muchas cosas bueno pues imaginaros lo que pedimos en los colegios tenemos 27 criterios divididos en tres áreas el primero modelo de enseñanza pues tenéis modelo educativo reconocimiento externo modelos de calidad cobertura educativa evaluación del alumnado precio relación oferta demanda índice de fidelización profesorado en la oferta educativa tenemos otra cantidad de pues idiomas profesorado el profesorado primero es la estabilidad del profesorado y el profesorado segundo es en este caso pues el número de profesores profesores de apoyo tutorías clases de refuerzo selectividad o sea resultados de selectividad talleres actividades extraescolares servicio médico y en el grupo C los medios materiales pues alumnos por aula alumnos por profesor metros cuadrados todos estos datos los pedimos a todos los centros con eso nosotros elaboramos una serie de de informes indicadores indicadores que comparamos unos colegios con otros y establecemos la posición en el ranking por tanto cuando decís que en algún caso que pedimos demasiados datos es que necesitamos muchos datos ¿vale? para poder comparar unos centros con otros y pasamos ahora al tercer ranking que hacemos que es el de universidades ¿vale? nosotros lo llamamos 50 carreras ¿por qué? porque no comparamos universidades tenéis que ser conscientes de que las universidades no son comparables unas con otras cada una tiene una dimensión cada una tiene unos centros de estudios un profesorado son diferentes no se pueden comparar lo que sí podemos comparar son las titulaciones son las carreras si un estudiante quiere estudiar derecho en España pues puede decidir estudiar en una universidad pública o privada del norte del sur puede elegir la mejor universidad que imparta esa titulación por tanto comparamos entidades iguales es decir titulaciones empezamos a trabajar cada año en las 50 carreras en el mes de marzo antes de que incluso hayan terminado el suplemento de 100 colegios y enviamos el cuestionario a todos los centros a todas las universidades por tanto estamos trabajando casi dos meses y medio en el ranking de carreras el suplemento sale el primer miércoles de marzo y los pasos que seguimos son los siguientes primero seleccionamos las carreras vale 50 titulaciones unos años unos pasan a mejor vida alguna titulación y son sustituidas por otras porque elegimos las 50 más demandadas con el paso del tiempo ya os digo que van variando el tipo de titulaciones se ha elegido también teniendo en cuenta todas las áreas de conocimiento intentamos que haya una variedad de carreras vale y el el estudio crea esa clasificación de las mejores los mejores cinco centros de cada titulación y eso es lo que nos da el ranking vale que sucede que la primera vez que hicimos este ranking dábamos pues los cinco centros mejores de cada titulación que hicieron las universidades elaborar su propio ranking y dijeron ah si yo he salido en diez carreras y otro ha salido en ocho yo soy mejor que esa otra universidad y entonces decidimos elaborar nosotros mismos ya el ranking de universidades que lo elaboramos en función del número de titulaciones en las que aparece esa universidad en primero segundo y tercer lugar deciros que las intenciones que tiene cualquier ranking consigue unos resultados pues nosotros hicimos dos experiencias primero una con colegios el primer ranking que hicimos de colegios le dimos relevancia al tema de la internacionalización y no hacíamos ninguna diferencia entre sistemas educativos británico francés italiano y el español por tanto si esos centros tienen una trayectoria de internacionalización importante salían los primeros por tanto depende de cómo elabores el ranking te da unos resultados en el caso de las universidades si teníamos en cuenta los cinco puestos que sacan las carreras en primer lugar los que han conseguido el segundo puesto el tercero el cuarto el quinto el resultado es diferente si solo mantenemos oros platas y bronces que nosotros lo denominamos así entonces tenemos en cuenta en primer lugar los oros platas y bronces y luego en segundo lugar los cuartos puestos y los quintos ¿vale? ¿qué criterios de baremación tenemos para elaborar los rankings? el primer baremo principal es el envío que hacemos a las universidades por tanto que nos da el 50% de la valoración del resultado final si una universidad no manda esos criterios normalmente nosotros intentamos conseguirlos por otros medios otras fuentes organismos oficiales entidades que dan resultados sobre esa universidad pero sería importante que las universidades tuvierais transparencia y ofrecierais los datos lo más exhaustivo posible en este en este en este los 25 criterios que utilizamos pues están divididos en en seis grandes bloques que se solicitan datos de demanda universitaria recursos humanos de los que dispone recursos físicos plan de estudios perdón pero si os fijáis en ese que luego lo vemos esa relación de datos la gran mayoría deberíais tenerlos habitualmente porque son datos que se consiguen una vez y sirven para todo el curso el siguiente criterio de baremación que tenemos es la respuesta del profesorado universitario nosotros cada año pedimos a unos dos mil dos mil quinientos profesores que nos contesten a varias preguntas sobre diferentes instituciones universitarias vale esto supone el 40% de la valoración final y después las consultas a las primeras empresas de España que mantenemos pues conversaciones con departamentos de recursos humanos de empresas y solicitamos la inserción laboral desde que universidades proceden que universidades demandan ellos que titulaciones esto junto junto con las consultas a empresas de trabajo temporal que también les pedimos que nos digan la titulación que más se demanda que entidades esto supone el 10% de la nota restante junto con la tasa de inserción laboral de los licenciados en las diferentes empresas hay diferentes informaciones que nos facilitan este trabajo en los tres casos empresas los departamentos de recursos humanos de las empresas las empresas de trabajo temporal y otras estadísticas de inserción laboral y elaboramos el ranking final de las universidades donde cada tabla como os decía determina en qué posición se queda al final la universidad pero no comparamos y que os quede muy claro no comparamos universidades comparamos titulaciones luego hay un listado final de universidades que aparecen con 10 titulaciones con 8 con 16 con 4 pero eso no es el ranking el ranking realmente lo veis son 50 carreras digo para evitar después suspicacias de que estudiamos entidades diferentes una universidad no puede ser igual a otra no estudiamos universidades como tales y las preguntas que enviamos a los profesores son estas podría señalar por orden y a su entender cuáles son las 5 universidades donde mejor se imparte la titulación de la que usted es profesor excluyendo la suya le agradeceríamos nos indicara el porqué de sus respuestas y un rasgo destacado de cada centro que mencione si tuviera la posibilidad de elegir el centro universitario donde impartir docencia cuál elegiría una universidad de calidad es aquella que realiza la investigación podría comentarnos los puntos de investigación en los que destaca su centro y el reconocimiento que estos tienen tanto a nivel nacional como internacional y por último ¿cree usted que los alumnos de su titulación concluyen sus estudios superiores con la preparación adecuada para responder eficientemente a las demandas del mercado laboral? y estas respuestas de los profesionales para nosotros son muy importantes y nos las responden exhaustivamente y nos dicen qué centros serían para ellos el ideal para dar clases datos que utilizamos que pedimos a las universidades es una ficha con una serie de datos normalitos luego demanda universitaria pues número total de alumnos de la facultad de la que se trate nota de corte número de plazas porcentaje de alumnos o sea son datos que normalmente pues a principios incluso de curso podemos tener pues luego proporción de estudiantes por personal docente y de investigación a tiempo completo a tiempo doctores permanentes y recursos físicos puestos en aulas número de alumnos puestos de laboratorios es decir tampoco es tan complicado número de créditos prácticos pues resultados tasa de abandono tasa de éxito tasa de graduación duración media de los estudios recuerdo que cuando antes existía el consejo de universidades elaboraban una serie de informaciones y estos datos los ofrecían todos los años de todas las universidades información de contexto pues estructura género edad media del alumnado son datos posibles de conseguir el siguiente ranking es el de 250 máster y MBA empezamos a trabajar cada año en el mes de mayo antes de que haya terminado el suplemento de las universidades de las carreras de las 50 carreras enviamos también los cuestionarios a todas las entidades que hacen máster y estamos al menos dos meses trabajando en este suplemento ¿por qué sacamos cada suplemento en su fecha correspondiente? las fechas elegidas tienen su explicación los colegios no nos queda más remedio que sacarlo en marzo porque es cuando abren los plazos para elegir centro las universidades las sacamos en mayo porque es cuando ya los padres están estudiando dónde van a mandar a sus hijos a estudiar una carrera y los máster los colocamos a mediados de junio porque es cuando están a punto de terminar la titulación la carrera los estudiantes y pueden seguir especializándose y es el momento de elegir esa especialización este año pasado bueno este año en el que estamos la última edición la peculiaridad que hemos tenido con respecto a otros es que también lo hemos publicado el de los másters en el diario Expansión esto ha supuesto que hemos tenido una tirada mayor incluso de más de 60.000 ejemplares al habitual que teníamos en el mundo deciros que dentro de la de unidad editorial que es la empresa matriz la mayor cantidad de publicidad que incorpora colegios y universidades y máster de todos los productos que hacemos es la que mayor cantidad de publicidad acumula y lo sigue haciendo es decir hay un interés de las entidades salgan o no salgan en el ranking de aparecer en ese suplemento ¿a qué se debería ese interés? pues a que es un suplemento que no termina su vida en el mismo día que sale publicado que tiene un interés durante todo el curso de hecho en orbit los suplementos de colegios universidades y máster son los que mayor consulta se hacen a lo largo de todo el año el ranking de máster tiene 26 apartados divididos 26 criterios divididos en 5 apartados que son demanda del máster recursos humanos plan de estudios resultados y medios materiales los criterios que pedimos es el año de fundación plazas ofertadas plazas solicitadas entidades colaboradoras una serie de datos en el caso de recursos humanos pues número y prestigio del profesorado innovación plan de estudios programa académico veis que son datos que para nosotros luego y poder elaborar ese ranking es fundamental deciros que muchas veces tenemos nuestras dudas entre una serie de titulaciones una serie de centros que están prácticamente empatados y que desempatan por una por alguno de los criterios de estos o sea no creáis que nos es sencillo elaborar los cinco mejores no a veces hay ocho mejores y tenemos que desempatar a esos ocho con determinados datos que nos ofrecéis y que intentamos en muchos casos consultar o confirmar se puede decir por otros medios porque no es que no nos fiemos es que a veces también nos interesa contrastar que eso que mandáis pues se corresponde con la realidad por eso a veces a lo mejor vosotros dais poca importancia a alguno de los aspectos de este listado y ese a lo mejor el que hace desempatar a un centro con otro y luego medios materiales nuevas tecnologías laboratorios bueno todo esto os lo he puesto para que vierais que cuáles son los criterios que utilizamos tanto para colegios universidades y máster son importantes pensáis que son laboriosos pero pero a lo mejor no no es tan laborioso no en los MBAs hicimos el primer ranking de MBAs como tal pero también nos dimos cuenta que era que no era lógico en este caso un ranking y no hacemos desde la segunda edición no hacemos ranking hacemos una guía donde seleccionamos una serie de centros pero dijimos no tiene sentido el ranking como tal en el caso de los MBAs pero si exigimos una serie de requisitos como ser presencial partido en España duración mínima de 500 horas y contar con al menos cuatro ediciones finalizadas los datos que las áreas de conocimiento que hemos elegido para los MBAs son 15 ciencia y tecnología ciencias políticas ciencias sociales comunicación derecho las que veis las que veis aquí y en el caso de los MBAs os decía que es una clasificación no es una clasificación es más bien una guía donde seleccionamos nosotros los que creemos que son los mejores por una serie de parámetros que no son reconocidos como ranking de la misma manera que lo son los de colegios universidades y máster pero eso lo decimos desde el principio queda claro si alguien dice no es que ese ranking lo hacéis vosotros porque elegís los centros que queréis sí elegimos los centros que queremos y no es un ranking al uso es una guía y lo ponemos claramente guía MBA bueno y perdonadme y ya hago las conclusiones para concluir podemos afirmar que los rankings en los últimos años han cobrado mucha relevancia el pasado miércoles antes de ayer o el martes en la presentación del libro los rankings universitarios mitos y realidades de Francisco Michavila en Madrid el rector de la Universidad Jaume I de Castellón afirmaba tajantemente que los rankings han venido para quedarse el objetivo último de los rankings debería ser mejorar la universidad compararse es bueno y que el análisis venga de fuera mucho mejor también hay que tener en cuenta que la selección de los indicadores que utilicemos al elaborar el ranking no es inocente en la presentación del libro anteriormente citado se habló de que esa selección de indicadores a lo que aspira es al modelo de calidad que buscan sus autores y es verdad o sea intentamos contribuir de alguna manera a mejorar la universidad la poca parcela que nosotros podamos aportar la incorporamos con esos indicadores ya os digo que no lo hacemos para que vosotros os sintáis orgullosos o os sintáis perjudicados no tenemos ningún interés nuestro objetivo son los clientes los alumnos incluso digo más analizando el ranking QS World University ranking vemos que los criterios que utilizan no difieren mucho en cuanto a metodología de los que nosotros elaboramos aunque sí en cuanto a cantidad de respuestas ellos utilizan la opinión de 62.000 académicos y 28.000 empresarios nosotros estamos en los 2.500 profesores y 200 empresas aunque también es verdad que ellos analizan 80 países y nosotros uno solo mientras Cataluña no se haya independizado aún de España ellos tienen unos indicadores casi iguales que los nuestros aunque introducen varios que nosotros no valoramos en nuestro estudio como son el profesorado internacional los estudiantes internacionales y además utilizan una base de datos Scopus de extractos y citaciones de más de 18.000 obras para hallar los resultados de investigación y de publicaciones y nosotros ese dato por ejemplo no lo utilizamos con esto doy por terminada mi intervención y ahora estoy dispuesto a responder a todas las preguntas que os interese contestar os interese hacer Hola buenas tardes yo quería saber si tenéis publicado en algún sitio el listado de empresas con el que consultáis no no lo hacemos público igual que no hacemos público tampoco el de los profesores que nos contestan a a los a las encuestas que hacemos y por qué no los hacéis públicos no crees que en aras de la transparencia que tanto se predica sería también orientativo el que supiéramos qué empresas son sí podría ser pero imagínate que pueden ser empresas de primer nivel si no se trata de imaginar si tú lo dices igual que igual que te digo lo de los profesores a los que enviamos el cuestionario yo creo que a lo mejor tendríamos que pedirles autorización para para hacerlos público ¿no? ¿Pero crees que sería interesante? Sí, me parece que podría ser interesante Muy bien, muchas gracias Y mientras llega el micrófono ¿y quién selecciona a los que luego seleccionan? Es decir, ¿quién y cómo se seleccionan a esos profesores que luego a su vez van a... Pues echamos mano de vuestras páginas web de vuestros listados de profesores conseguimos correos electrónicos entonces lo que hacemos es enviar en determinados en determinadas áreas una cantidad determinada es decir no enviamos 700 a derecho y 100 a medicina y el resto de las áreas no sino intentamos equilibrar el número de envíos por las 50 titulaciones Miguel, hola yo soy Juansa de la Jaume I de Castellón bueno Manolo me ha chafado la primera pregunta y va en línea también la otra respecto a los profesores que estaba comentando ahora Victoria en las selecciones de esos 2.000 o 2.500 profesores no habría posibilidad porque yo sé por el caso por ejemplo de mi universidad que le ha llegado a alguien que ya no es profesor porque era asociado y le ha llegado el mensaje estaba en vuestro listado pero ya no era profesor de nuestra universidad no sería factible que incluso igual que contactáis con los gabinetes de comunicación para que os enviemos la información que puntúa ese 50% también pudiera ser a través de nosotros que os facilitáramos porque yo entiendo por ejemplo que el que un director de una titulación los vicedecanos o vicedirectores que incluso a veces no dan una opinión sobre esos estudios en otras universidades pudieran participar en ese ranking tal vez hacer partícipes a los propios gabinetes para que os pudiéramos suministrar los correos de aquellas profesores para que luego vosotros si queréis directamente podáis contactar con ellos no sé sería una propuesta para mejorar y perdón hago la última y una apreciación también aparte porque tendría muchas preguntas que hacerte de los dos rankings de carreras y de máster una sugerencia tal vez deberíais plantearos adelantar un poco la fecha de publicación del de máster porque con la nueva estructura de grados en las universidades públicas que los grados acaban mucho antes y con los másteres oficiales los fases de prescripción y todo eso se adelantan mucho más y tal vez es más factible pensando en el cliente final que ese ranking aparezca publicado una semana o dos semanas antes o no sé para que lo planteárais para el futuro gracias a las dos cuestiones te diría que me parecen interesantes y que te tomo la palabra y os intentaré pedir la colaboración para que nos enviéis los nombres de los profesores de las titulaciones correspondientes y podamos enviarles y en vez de 2.500 pues tengamos muchas más respuestas me parece estupendo nosotros nos hemos tenido que buscar la vida de alguna forma entonces si participáis en esa colaborando de esa manera con nosotros os lo agradeceríamos infinito y en la segunda intentamos siempre adelantarlo pero tened en cuenta que el ritmo de trabajo de lo que son noviembre diciembre trabajar en los 500 más influyentes enero-febrero en colegios marzo-abril en universidades mayo-junio en máster intentaremos adelantar al menos una semana pero depende de muchos otros criterios pero bueno no lo estudiamos y al hilo de esto deciros que la rigurosidad que tenemos en hacer los rankings no os imagináis pero es muy elevada hasta el punto que ranking que hacíamos y que nos dimos cuenta de que realmente no los indicadores no eran correctos o otras otras fórmulas los hemos dejado de hacer os había anunciado que estamos trabajando en otro ranking de máster online que os hemos pedido información para publicar y vamos a publicarlo en noviembre pero al trabajar sobre ellos nos hemos dado cuenta de que los indicadores no son válidos los de un ranking para otros tan fácilmente entonces que tenemos que estudiarnos lo mejor y tenemos que darnos un tiempo un margen mayor de tiempo entonces no lo vamos a publicar en noviembre lo vamos a aplazar para el mes de junio al mismo tiempo que los máster y los MBA vamos a añadir máster online Jesús Díaz de la Universidad de Navarra quería preguntarte una cuestión que planteé ayer a justo sobre tu opinión de los rankings internacionales qué opinas de los más conocidos cuáles son los mejores en tu opinión y por qué yo te diría que los criterios que siguen los máster internacionales en España no son muy reconocidos porque priman unos criterios que por ejemplo nosotros no tenemos en cuenta lo que os decía profesorado internacional alumno internacional premios Nobel son otros criterios están comparando una serie de entidades y que una universidad española aparezca entre los 100 primeros sería un milagro casi ¿qué decían en la presentación de este libro que hacía el rector de la yaume Francisco Michavila dice es que sale en uno de los rankings en Cambridge en sexto lugar la Universidad de Barcelona en el 197 y dices vamos a ver qué es una universidad y qué es otra Universidad de Barcelona y Universidad de Cambridge Cambridge tiene un quinto de alumno un quinto de alumnos de la Universidad de Barcelona pero tiene 2,50 más de presupuesto y empiezan a enumerar una serie de datos y dices es que es lógico que Cambridge esté la sexta y la Universidad de Barcelona la 197 es que no queda más remedio que esa relación sea así pero otras cuestiones de pues premios Nobel o cuestiones de este tipo nos hacen que esos esos rankings internacionales nosotros los veamos con cierta distancia pero yo creo que no va a quedar más remedio que competir en un mundo global entonces tendremos que ponernos las pilas y competir en ese mundo global se hace una mayor tirada pero lo importante no es ese día os lo decía lo importante es el tráfico de de Norbit respecto a ese suplemento si no pero mira es que el periodismo hemos tenido un error hemos cometido un error desde hace varios años y uno de los mayores errores que se ha cometido es que no sabemos ni la edad ni el nombre ni la tarjeta de crédito del lector por tanto como no conocemos datos no sabemos si es padre si es alumno si es profesor o que es pero podemos saber si aumenta la suscripción o son los mismos suscriptores no son los son los mismos o sea realmente la suscripción a Orbit no aumenta por un determinado producto en un determinado momento a colación de todo esto os puedo anunciar que dentro de cinco días más o menos cuando cumplamos 24 años vamos a crear un muro de pago en el periódico en la página web seremos los primeros en España y veremos a ver cómo nos va al estilo del New York Times y pues a partir de esa fecha pues el que quiera leer más cosas de las que hay en la página web tendrá 20 noticias gratuitas la 21 pues le costará un euro bueno al principio no le costará nada simplemente le pediremos que se que se que rellene unos datos porque el error es ese no sabemos qué lectores tenemos entonces le vamos a pedir que nos dé sus datos y por ese por esa información le vamos a dar mayor número de lecturas y el siguiente paso será pedirles un euro para leer el periódico durante un mes y el siguiente si quiere más cosas 5 euros qué significa esto que tenemos que cobrar por la información eso está claro y también el día 23 sacaremos el periódico vespertino pero sólo en en aplicaciones para ipad y en para tabletas y será un periódico que saldrá a las 6 de la tarde sí hola soy Blasi Navarro de la Politécnica de Cartagena a mí me gustaría saber el porcentaje de respuesta de las universidades si respondemos todas o no también el equipo humano aquí aquí estoy el equipo humano que hace los rankings si sois redactores cuántas personas sois si estáis especializados en algo y luego con respecto a los 2.500 profesores si hay algún criterio para enviar para contactar con ellos si son vuestras fuentes si seguís alguna selección por áreas de conocimiento si hay una distribución geográfica homogénea no sé me gustaría saber eso pues a la primera pregunta la gran mayoría de las universidades responde hay algunas que no lo hacen y nos quedamos sorprendidos porque si nos gustaría que hubiera yo creo que fijaros me decían mis redactoras deberíamos añadir un criterio más en todos los rankings y de hecho a lo mejor lo hacemos que es el de la transparencia o sea yo creo que las universidades deberían ser más transparentes y entonces transparencia significa tener los datos o sea ofrecerlos a la sociedad y no ser opacas y guardarlos y esconderlos eso por un lado por otro por tanto casi todas las universidades o alguna gran mayoría responden si no respondes a lo mejor si eres buena en una determinada titulación a lo mejor apareces pero si no si no sabemos si eres buena o mala es que no vas a aparecer nunca si no ofreces los datos pero yo os aconsejaría una cosa y es lo que le decimos siempre a casi todos los a todos los incluso rectores cuando o decanos cuando hablamos con ellos intentad no elaborar como pedimos de titulación no de universidad en general intentad no elaborar de todas las titulaciones que se imparten en la en la universidad esos informes apostad por los que sois buenos o sea si tenéis tres titulaciones en los que sois buenos y destacáis enviad esos tres y decid mira es que nosotros somos buenos en estos tres y a lo mejor de esa manera puedes conseguir salir mejor que no ofrecer nada o mejor que ofrecer todas las titulaciones la siguiente pregunta ¿cuántos somos? empezamos seis redactores la crisis a tiempo completo la crisis nos ha ido reduciendo el el equipo y y ahora somos tres y y dos que nos echan una mano en los cierres a tiempo completo ¿eh? y los profesores elegimos cantidades es decir necesitamos imagínate pues cien cien de de derecho pues buscamos cien en todas las universidades donde se imparte derecho buscamos una cantidad pero lo hacemos nosotros lo buscamos por equilibrar el el grueso les vamos llamando les llamamos para que nos contesten y para que nos manden el comunicado les ponemos fecha tope no 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 lo mismo contestas el último incluso os digo más la relación entre los medios de comunicación y los gabinetes de comunicación de prensa puede ser tan en nuestro caso tan efectiva como que te pongo de fecha el 18 de octubre para enviar el 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 cuestionario y me llamas y me dices o mandas un correo no voy a poder este día necesito un día más o dos días más dejamos el margen y no pasa nada es decir que que estamos abiertos a a ser flexibles hemos acabado ya el tiempo me dicen que la última pregunta tú si no te importa cuando acabemos ya le pillas a Miguel y se lo dices me parece que eras tú en él a tu lado a tu lado allí en aquí no no en él sí Miguel Osorio de la Universidad Francisco de Vitoria bueno te quería preguntar dado que las universidades somos cooperadores indispensables para hacer las 50 carreras de aquí sale la información a nosotros también nos interesa mejorar en base a datos que se miden desde fuera entonces a mí me me preguntaba un director de carrera si se podían obtener los resultados de su titulación para poder compararse con las otras titulaciones en esas seis áreas que habéis definido es decir pues si salen 33 puntos y la competencia tiene 35 ya sabes que en el área de impacto científico estás por debajo y tienes que mejorar es decir a las universidades nos ayudaría a mejorar saber la puntuación que nuestras titulaciones obtienen en vuestro ranking ¿es posible? no ¿por qué? porque entonces sería un ranking en lugar de cinco cinco centros por cada carrera serían el total habríamos elaborado el primero segundo tercero cuarto quinto sexto séptimo y así hasta el final es decir nosotros lo que hacemos es seleccionar los ya te digo ocho diez que merecerían estar entre los cinco ¿vale? porque tienen una serie de criterios y les dan unos resultados elevados y esos ocho diez centros son los que sometemos al debate y al escrutinio luego el equipo al completo y debatimos pero ¿qué valoramos más? ¿el alumno o valoramos el resultado final? ¿la inserción laboral en este caso o qué otra? y tenemos debates y tenemos discusiones y muchos os digo en serio me fastidia el que muchos centros no puedan entrar porque a lo mejor merecerían estar ahí pero es que solo podemos sacar a cinco es que hay algunos de vosotros algunos centros que se han quedado en el sexto o séptimo lugar pero es que son iguales que el quinto o el cuarto es que la diferencia a veces es de pequeños detalles pero no podemos ofrecer esos datos bueno gracias Miguel creo que él no va a tener inconveniente se han quedado algunos compañeros con algunas cuestiones que tienen interés en plantear así que creo que no tendrás inconveniente en atenderles ninguno y una cosita Francisco Vichavilla es catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid aunque sea de Minas aunque sea rector de la Llaume Primera de la Universidad Politécnica